hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero qué bien como siempre como me habéis dicho mucho por las redes sociales y por el whatsapp mira 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 cómo está la mira mira qué pluma cortita está atardeciendo aquí estoy dentro del voladero que no que no tiene mucho gusto uno no están acostumbrados lo que me meto mucho para que se acostumbren para que cuando vaya yo los nidos que no revolote mucho pero bueno ella sabe que estoy aquí por bueno en fin mi alimentación completa mala pasta de cría como lo hago obviamente es como lo hago yo si sabéis alguna forma de hacerlo mejor que yo por favor ponerlo por ahí yo utilizo tal hacemos todo porque aquí somos una comunidad aquí nadie tiene la razón absoluta ni nadie nada yo digo como lo hago yo yo cada uno que lo haga como quiera como deba como lo que quiera primero vamos a empezar mixtura yo ya utilizo no utilizo nada sólo utilizo yo la mayo de luz de legacy que está de aquí no para mí una semilla una excepcional mixtura para que yo lo compro vaya lo compro lo tengo por saco grande los que lo tengas que yo lo vendo también vendo muchas marcas pero a mí está la que me han recomendado y la que me va de lujo y esta es la que yo estoy utilizando usted utiliza y otra mixtura o hacéis vuestra propia mixtura por favor ponerlo por aquí debajo porque es que no interesa todo aquí lo bueno es es que nadie tiene la razón absoluta ni nadie dice no es que no cada uno es que mira os voy a explicar una cosa para que lo entendáis si a una persona le va bien no tiene por qué irle a la otra persona mal bien también es decir por ejemplo esta mixtura diré porque esta mixtura en otra porque esto está hecho en españa para padres españoles porque porque por ejemplo el clima español no es lo mismo que el clima italiano el clima avergar como otras semillas de otras marcas que están adaptado a otro a otras condiciones hecho por otros criadores comprende a veces no explica igual que la pasta de cría la pasta de cría a lo mejor pues uno le va mejor a otro le va mejor con otra marca otro le pone más grasa otro le pone menos grasa porque no lo mismo el clima que del país vasco al clima de armería por el por poner un ejemplo hay que darle más o menos grasa y según y más o menos grasa según haga más o menos frío con las necesidades enérgicas de un animal y la muda por ejemplo aquí no ha llovido nada nada y hace tiempo pero que aquí frío no hace nada de frío y yo por eso utilizo esta porque no tiene muchas semillas negras como veis aquí las semillas negras son muy gracientas obviamente tiene pipas tiene de todo lo veis o no una semilla muy limpia yo loco el cubo este porque me hace falta pero yo voy rellenando de mi saquito y yo le doy de comer como yo creo que cada uno que críe no te vamos a llenar esta torba ya que estoy con una mano muy complicado llenamos la torba de morde de aves a mí me está yendo por yo sinceramente que quiere con diga a mí todo el mundo me dio aquí el consiglio va a correr va a correr si aquí quien quiera que ve aquí los paro como está ninguno está de cocidio y yo lo que quiero del cocidio que los paro tomen mierda porque están faltos de vitaminas de minerales y de aminoácidos la verdad vaya o porque está en un ambiente de mierda desde un ambiente cerrado que no tiene ideación entonces si esto está cerrado no hay que tener precaución porque duele que te descapes un escenario pero no vamos a ponerle de comer veréis como se tira aunque esté uno que veréis vamos a ponerle otro que esta es la mixtura que yo estoy utilizando la mixtura ahora voy a preparar la pasta en directo y lo voy a ver para que también veáis la pasta como yo la preparo que está la que utilizo voy a utilizar para todo el año mira mira pues se tira a ver si me explica no es por lo que valga yo viendo que se lo comen yo por lo menos personalmente yo estoy contento viendo que se la comen es lo que yo quiero yo lo que quiero es que se lo coman no me importa que valga un poquito más caro o más barato estas paro las vamos a ver por ahora también otra cosa conserva que los paro comen por encima lo más harto que se pueda pero mirad lo ves ahí está el top con esto vamos a llevarlo para allá vamos a despegar la pasta esta es la pasta que yo hago una mezcla de pasta una mezcla de pasta mirad que necesitamos vamos a dar la mixtura al lado yo le he hecho aminoprotano brema espirulina una mixtura que ahora explicaré como hago la mixtura la pasta la super king de fauna europea mórbida y la witter mole amarilla como lo hago lo voy a aplicar a una cosa muy importante mirad ese pájaro de ahí sabe cuánto lleva ese ya perdido tres semanas está acostumbrado a comer y a beber aquí eh ahora voy a intentar de que se mete en el aviario para intentar comerlo y sabe por qué le pongo la comida y el agua y está comiendo y bebiendo y el tío está ahí dando vueltas dice y no un paro o ese está sobreviviendo mira lo veis o no está suelto eh está suelto se me escapó y ahí está más feliz que una perdita pero bueno vamos a darle ahí tranquilito tranquilita porque es hembra en fin vamos a ver si hay suerte y lo todo vamos a abrirlo esto de aquí un clic corto y lo abro mirad ya lo he abierto las proporciones que le he hecho mirad cinco cucharadas de esto más o menos un kilo aproximadamente para que lo veáis uno dos esta huele que tragan a comer de las mirad que pasa con los gusanos uno cuatro cinco estoy tirando aquí me lo veo allí comiendo comiendo ahí comiendo aquí comiendo ahí y comiendo ahí eso es lo que yo quiero verlo de comer mirad ahora witter mole vamos allá cinco de la amarilla eh mirad un huevo al huevo uno dos tres cuatro cuatro y cinco vale hasta aquí las patas que es lo que he hecho yo aquí mirad que mixtura es más o menos hecho yo lo deis coge para que lo veáis bien mirad esto lleva imaginaros cuatro partes lleva dos de perilla una de linaza una de linaza una de linaza para que con un poquito de grasa y shia una parte de shia por poner un ejemplo doscientos gramos de perilla cien doscientos gramos de perilla lleva cien gramos de shia y cien gramos de linaza vale está por ahí pues venga cuánto le he hecho yo de esto a la mezcla pues yo le he hecho entre una o dos partes le he hecho dos partes mirad uno y dos es decir hemos hecho dos kilos y le hemos echado doscientos gramos de mixtura ¿a qué? para incentivarlo a comer ahora viene la parte más importante las vitaminas y y los aminoácidos obviamente también le he hecho yo un poquito de mirad la espirulina con un bote de esto tenéis pasar el año brema y aminoprotan vitamina ¿por qué? porque los paro ahora la muda quema aquí necesita la perilla gracienta ¿cuánto le he hecho de brema? mirad yo he hecho por ejemplo le he hecho dos cazuelitas de brema dos eh dos dos y ahora le he hecho una de tribiote de aminoprotan ahí y en esto para sacar usamos media y media ahí está aminoprotan y brema eh le he hecho dos todo hace cincuenta gramos para que os hagáis la de esto le he hecho cien gramos de brema cincuenta gramos de aminoprotan y ahora mirad este es el toque importante espirulina espirulina viene para chau proteínas aminoácidos y minerales entre cincuenta y setenta gramos a la pasta ahí lo dejamos ahí y cerramos voy a moverlo todo y un momentito como lo veis un momentín mirad la pastita como quedado la espirulina también le da color y ayuda a lo de los jirgueros a las máscaras mirad que que pasta semillas linaza bichos lo ven los bichos por ahí proteínas aminoácidos muy completas esto se lo voy a enseñar ya a los jirgueros obviamente esto está muy bien movido y aparta las nodrizas para que para que cuando tengan las crías para que coman esto es que esto es completo esto vale para muda vale para crías vale para todo que no necesita más nada se lo pongo y ya lo veréis lo voy a poner por aquí para que lo veáis desde fuera otro momento pues mirad ahí ahí está Bartolín que está suelto mirad las aguas y la comida ahí está más feliz una perdí cualquiera es guapo que lo coge vamos a intentar un parque con una mano despistando y hombre ese viene es de no que se viene otra vez ya lo veré por aquí pues mirad el bizcocito lo ven comiendo el bizcocho el bizcocho ese está comiendo gría ahí lo veis están todos más felices una perdice lo veis otro que está por allí comiendo también bizcocho mixtura y así se tiene la ave en condiciones y así se tiene la ave en condiciones la verdad y así se tienen los paros en condiciones por fin señores espero que os guste el vídeo así los pongo yo así los crío y like para que coba el pájaro blanco lo voy a intentar pero que se coma ahí y su agua que se lleva ahí por ahí tiene que estar en la casa del vecino vamos a buscarlo ya que está a ver dónde está está por ahí ahora viene para acá otra vez que se está por aquí salvaje nunca me iba a creer yo que no iba a venir porque está dando vueltas a saber dónde está en fin mirad ahí está comiendo espero que os guste hasta otra amigo los canarios hasta otra amigo YouTube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego hasta luego perfecto marcar chs Gracias por ver el video.